No, no tienes fantasía Sufre de monomanía Peleando noche y día Pasamos horas Disfrutiendo Y nuestra vida Es un infierno Ya no sabemos Que es tranquilidad En nuestro amor Ya no hay seguridad No tengo fuerza Para más lucha No sé si voy a resistir No más Tú no tienes fantasía No, no tienes fantasía Sufres de melancolía Basta ya de antipatía Tú no tienes fantasía No, no tienes fantasía No, no tienes fantasía Sufres de monomanía No, no tienes fantasía Peleando noche y día Tú no me tomas nunca en serio Y eso me pone de mal lleno Yo digo blanco y tu negro Yo digo grande y tu pequeño Yo no voy a cambiar Tú no tienes fantasía No, no tienes fantasía Yo no voy a cambiar Sufres de melancolía Yo no te quiero escuchar Basta ya de antipatía Tú no tienes fantasía No, no tienes fantasía Sufres de monomanía Peleando noche y día Tú no tienes fantasía No, no tienes fantasía Sufres de melancolía Basta ya de antipatía Tú no tienes fantasía No, no tienes fantasía Sufres de monomanía Peleando noche y día Tú no tienes fantasía No, no tienes fantasía Sufres de melancolía Basta ya de antipatía No, no tienes fantasías Adiós Sufres de melancolía Lec Gracias.